Investigadores de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias vienen trabajando desde el año 2018 en un proyecto de extensión que busca el aprovechamiento de los residuos provenientes de la actividad agrícola ganadera de productores rurales para ser transformados en abono orgánico. Actualmente los investigadores están trabajando con productores fruto-hortícolas de la cooperativa Hipólito Yrigoyen del departamento Loreto. El uso de esta tecnología de bajo costo y amigable con el ambiente mejora ampliamente el rendimiento de la producción de la colonia. Es un proyecto aprobado en el año 2018 en la convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ahora estamos viendo el fruto de todos estos años de esfuerzo. La universidad cerca de su medio rural, cerca del productor y al mismo tiempo la universidad ganando en la formación de recursos humanos, fundamentalmente en una área donde hoy en el contexto de hoy se vuelve relevante y sin duda futuro cada vez más. ¿Por qué? Porque se trata justamente de una actividad como es la recuperación, la revalorización de los residuos orgánicos que en este caso particular se tratan de residuos orgánicos de actividades agrícolas ganaderas que se producen localmente y donde se da la posibilidad que este sector de pequeño poder hacer recuperar o poder revalorizar ese residuo para transformarlo en un abono, abono que sirve para tanto elaborar sus plantines como para fertilizar o abonar el suelo y al final de este proyecto podemos decir por eso supera las expectativas que convencida que podría generar un mercado de producción de abonos, un mercado de producción de plantines, un mercado de frutas y hortalizas con menos químicos, mucho más tendiendo hacia lo orgánico. Por lo tanto, creo y considero que su impacto es social, económico y ambiental. Bajo el lema de forestación versus gestión forestal sostenible, la importancia de los bosques para la población, se realizó el quinto encuentro de la Cátedra Libre Laudato Si. A través de una transmisión en vivo, autoridades y docentes llevaron adelante esta actividad que fue organizada de manera conjunta por la UNCE a través de la Escuela para la Innovación Educativa y la Asociación Civil de Ecología Integral Laudato Si. En esta oportunidad se abordaron estudios en torno a los desafíos de la deforestación, el cuidado de los bosques nativos, el desarrollo sustentable, la vocación forestal, el impacto sobre la agricultura y la ganadería, entre otras temáticas. La presentación se encuentra disponible en YouTube, en el canal propio de UNCE TV. En el Paraninfo de la UNCE se llevó adelante el acto de colación de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales. Los nuevos profesionales obtuvieron sus ansiados títulos correspondientes a las carreras Tecnicatura Universitaria en Viveros y Plantaciones Forestales, Tecnicatura Universitaria Fitosanitaria, Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente, Ingeniería Forestal y Doctorado en Ciencias Forestales. Miembros de la comunidad universitaria compartieron una emotiva ceremonia junto a familiares de los egresados, quienes celebraron esta importante etapa dentro de su vida en la universidad. Estamos reunidos en este acto tan importante para celebrar la culminación de una etapa y el comienzo de otra. Este día que parecía que no iba a llegar, sobre todo desde el inicio de la pandemia, al fin llega. Algunos convencidos totalmente de haber elegido bien, otros viendo de qué se trataba. Pero clase a clase todos nos fuimos enamorando cada vez más de nuestra profesión. Tengo sentimientos encontrados. Una alegría y orgullo enorme por haber logrado una meta personal, mucha expectativa por lo que vendrá y definitivamente mucha nostalgia de lo vivido. Quiero darle las gracias también a esta universidad por habernos equipado con las mejores herramientas para nuestro futuro profesional y una forma que va más allá del conocimiento. A nuestras familias y amigos, sin ellos no podríamos estar aquí. El apoyo incondicional que nos dieron es algo que nunca terminaremos de agradecer. Finalmente, me dirijo a mis colegas y amigos. Seamos agentes de cambio y transformación de un mundo desigual e injusto en otro más humano. Debemos poner nuestras habilidades y conocimiento al servicio de la comunidad y del ambiente. Impulsada desde el área de egresados y entidades profesionales de la UNCE, se presentó la plataforma Portal Empleo UNCE, un sitio web y aplicación que permitirá a las empresas o instituciones públicas y privadas publicar ofertas laborales y a los profesionales acceder a esta información, postularse, capacitarse, entre otras novedades. La plataforma fue desarrollada por el licenciado Ricardo Pacheco Toledo y un equipo integrado por la ingeniera María Cecilia Manzur y el diseñador César Matar, bajo la coordinación del licenciado Cristian Navarro y su equipo.